Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti que nos tomas la llamada. ¿Qué tenemos de frente a esta reforma al sistema de pensiones? Una buena reforma, ustedes reconocen parte de ello, una buena reforma, pero dicen, esta dualidad formal-informal excluye a muchas personas. Sí, sin duda nos parece que hay dos buenas noticias en el tema de la reforma al sistema de pensiones. Por un lado, en efecto, era una reforma que era necesaria, que es totalmente pertinente. Y la otra buena noticia es que además viene de, que nos parece más de forma que de fondo, viene de una conversación y de una toma de acuerdos entre el mundo empresarial y el mundo de quienes toman las decisiones, porque creemos que esa es la única vía, que solamente con la colaboración de los diferentes actores que participan del mundo del trabajo en México, es cómo vamos a salir y cómo vamos a encontrar las soluciones a problemas que son totalmente estructurales y que no son de la pandemia, sino vienen desde mucho, mucho tiempo atrás, que se han ido acumulando. Y en efecto, nos parece que es insuficiente porque ahora que lo mencionabas, es justo lo que nos llama la atención. No son miles de personas, son 34.2 millones de personas que trabajan y no tienen seguridad social. Sin contar a sus familias, solamente las personas que están trabajando. Es del 62% de las personas ocupadas. Esto significa, perdón que te interrumpa María, ya la 34.2 millones de personas son 34.2 hogares que no tienen seguridad social. Es correcto. Quizás en cuenta de hogares pueda ser menos porque quizás hay dos personas ocupadas en un hogar, pero más o menos son 34.2 millones de hogares que no tienen acceso a seguridad social, con todo lo que eso implica y más en tiempos de pandemia. Entonces, podemos ver que esta dualidad formal e informal no solamente se da, como tú decías, en quien tiene un changarrito en la esquina o trabaja en alguno de estos servicios a domicilio, sino que el 40% de quienes tienen un salario, es decir, que trabajan para alguien, que tienen un trabajo subordinado, es decir, que alguien está obligado o obligada a darle sus derechos laborales, no tienen seguridad social. O sea, no es solamente quien trabaja por su cuenta, sino también quienes trabajan para alguien más y eso hace que podamos ver que es más una regla que una excepción el no tener seguridad social aún trabajando. Esto, si me lo permites hacer otra pausa, María Ayala, coordinadora de Frente a la Pobreza, esto es más lamentable todavía, porque cuando señala 62% no tienen seguridad social, pues estamos pensando en los emprendedores, en los independientes, en los mal llamados informales, pero cuando me dices que el 40% de los que tienen empleo, digamos, formal, no tienen seguridad social, estamos hablando de una evasión del patrón o de, sí, de una evasión a su responsabilidad en la ley laboral. Exactamente. Justamente es lo que nos gustaría hacer y parte de la solución, perdón por el perro. No, bueno, es parte del trabajo en casa, ¿no? Sí, ya no estoy enfermo, entonces estoy muy cortando. Perdón, pero precisamente es lo que nos lleva a, ¿por qué el derecho a la salud dejó de ser un derecho humano y se convirtió en una prestación laboral? A ver, esa parte es muy importante. Un derecho a la salud se convirtió en una obligación laboral y no en un derecho, se transformó de un derecho en una obligación. Exacto. Entonces, de pronto, si es una prestación y si el que yo tenga acceso a la salud o yo tenga acceso a la seguridad social, depende, sí o sí, no solamente de si trabajo o no, sino en dónde trabajo y con los datos lo estamos viendo para quién trabajo, que ya se vuelve una cosa de buena voluntad de quien me contrata a darme o no prestaciones laborales y al ser la salud o una prestación laboral y estar totalmente subeditada a mi trabajo, entonces es cosa de la buena voluntad de quien me contrata si tengo no derecho a la salud y es un derecho humano, es eso. Entonces nos parece que el primer paso es empezar a separar, decimos nosotros como el cordón umbilical del contrato laboral y del derecho a la salud. Entonces sabemos que es de largo aliento que un sistema universal de protección social se va a tardar muchos años, pero sí que tiene que empezar algún día y nos parece que hoy sería un buen día. Este sería el momento para comenzar, para recomenzar. El presidente López Obrador dentro de sus promesas de campaña y en su propuesta de gobierno señala que va a haber un sistema de salud universal donde la persona en donde se encuentre si se siente mal puede acudir a cualquier clínica, pero esta es una promesa porque en realidad no existe, se desapareció el seguro popular, el Insabi no sabemos, la palabra es destartalado, desvencijado, desarticulado, no existe. Y entonces ¿qué tendremos que hacer María Ayala? En lo que nuestros gobernantes y nuestras autoridades se ponen de acuerdo para darnos un servicio de salud universal como un derecho, como un derecho sin una prerrogativa o una dádiva del trabajador y mientras ¿qué hacemos? Porque esto que planteas de la dualidad del formal y del informal suena muy fuerte. Nos dicen por un lado hay que ser emprendedores, hay que realizar tu trabajo, la nueva modalidad y dice desde tu casa puedes hacer parte de tu trabajo. Y luego ¿en dónde queda ese acceso al derecho? ¿Qué pueden hacer ustedes desde frente a la pobreza para que esto realmente logre tener un cambio, una reversión en nuestro sistema? Sí, pues siempre me lo he imaginado como una mesa de negociación y quién se tiene que sentar a la mesa. De alguna forma, como te dije al principio, creemos que es un buen paso que hayan llegado a un acuerdo el sector empresarial y el sector público porque es así, porque así se hacen las soluciones, conversando, llegando a acuerdos y siempre que en el centro esté el acceso a derechos de las personas. Y porque creemos, y es parte de nuestro trabajo, que empezar a poner la lupa en donde creemos que está y empezar a trabajar juntas y juntos para poder llegar a propuestas que sean estructurales, así como son los problemas, porque los problemas, sobre todo en este campo de la salud y el trabajo, son problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, no son problemas que nacían con esta administración, ni con la pandemia, ni con la pandemia, no más vino por una lupa gigante sobre los problemas que ya estaban. Y creemos que a esta mesa se tiene que sentar sí el sector empresarial, sí el sector público, y las y los trabajadores, pero en este momento no tienen la fuerza necesaria. Parte del derecho al trabajo digno es tener un sindicato. Y siempre digo que tener un sindicato es casi como decir Mufasa, porque en México los sindicatos es símbolo de corrupción, es símbolo de malversación de fondos, cuando en el fondo debería ser un mecanismo para las y los trabajadores, para tener una negociación colectiva, para que a esa mesa de negociación no se sienten una sola persona, sino un gremio. Entonces, creemos que cualquier conversación y cualquier vía de diálogo, de ahí van a surgir las soluciones, porque así hemos trabajado, nosotros también trabajamos, además de dar a conocer los datos, en poder buscar vías de incidencia, y es así, simplemente teniendo estas conversaciones y empezando a poner sobre la mesa, como dije al principio, los derechos de las y los mexicanos. Esta información que ustedes están proporcionando de Acción Ciudadana frente a la pobreza, a través del Observatorio de Trabajo Digno, ¿a quién se lo han compartido? De las autoridades, bueno, de los actores que se sientan a esa mesa de negociación. ¿A todos ellos ya se los entregaron ustedes? Sí, y de hecho es un esfuerzo que hemos hecho por más de un año. Este es el sexto reporte trimestral del Observatorio. Desde el año pasado hemos estado insistiendo en este tema de la informalidad, de poner el dedo en la llaga en los indicadores que nos parecen importantes. A partir de mantener el tema en la agenda cada tres meses, hemos podido tener, antes de la pandemia tuvimos un par de acercamientos, también hemos estado mucho en el tema del salario mínimo, perdón. Entonces, creemos que es una buena herramienta para quienes toman decisiones, es una buena herramienta para quienes estamos interesados en el tema. Y pues nada, invito a todas las personas que nos escuchan a visitarlo, porque creemos que parte de la responsabilidad de quienes trabajamos es conocer nuestros derechos, porque sólo así los vamos a poder exigir. Sin duda, lo primero es conocer los derechos y a la par nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. ¿Dónde pueden encontrar las personas que nos están escuchando y donde nos están viendo? Independientemente de que nosotros vamos a subir a nuestra página este comunicado, el comunicado número 13 que acaban de emitir ustedes. ¿En dónde pueden encontrar esta información? ¿En qué página? En www.frentealapobreza.mx, está por todos lados del link al observatorio, que es una de nuestras herramientas más importantes. Entonces, pues ahí seguro la pueden encontrar y los resultados, digamos, que vamos sacando en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, estamos como Frente a la Pobreza y en Twitter como Frente a la Pobreza. Perfecto. Y estás de acuerdo en que podamos platicar el próximo reporte trimestral, cómo se va comportando estos niveles de formalidad. A mí no me gusta decir informalidad. En realidad se trata de personas, de trabajadores que no tienen ese gran beneficio. ¿Pero estarías de acuerdo en que volviéramos a comentar y a compartir esos datos que se emitan? Claro, por supuesto. Y además cada trimestre sacamos datos nuevos y yo me imagino que vamos a actualizar las brechas de desigualdad para hombres, mujeres, jóvenes, no jóvenes. Entonces, se va a poner interesante. Se va a poner interesante y aquí lo importante es que quienes están aspirando el próximo año a ser candidatos a diputados, a presidentes municipales, a gobernadores, tomen muy en cuenta esta información que ustedes están publicando porque lo que tenemos que hacer es cerrar esa brecha, disminuir esas asimetrías, esas desigualdades que tenemos entre los diferentes estamentos de la sociedad para que encontremos una sociedad más justa y más igualitaria. Quiero agradecerte María Ayala López de Lara que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas compartido y decirle a las personas me están informando. Ya tenemos en nuestra página de La Verdad del Centro, la información que ustedes publicaron, ya la tenemos en este momento también para que la puedan consultar. Muchísimas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Muchas gracias María Ayala López de Lara, vamos a hacer una brevísima pausa. Te mando un abrazo primero, María Ayala López de Lara, saludos a tu perrito, que se mejore. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau.